Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, para los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te amamos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, para los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, para los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, paz, para los hombres que amaré. Y en la paz a los hombres que aman a Él. Y en la paz a los hombres que aman a Él. ¡Oleluz!